Es el tercer cuatrimestre que iniciamos las clases, celebrando que iniciamos las clases, tiene que ser, consideramos en la Universidad de Quilmes que la inauguración de todos los ciclos lectivos tiene que ser una fiesta, porque nosotros venimos a la universidad a formarnos, a entablar relaciones y a devolverle al entorno lo que el entorno, lo que la sociedad pone en nosotros. Así que, como egresada de esta universidad, como directora de un departamento de esta universidad, yo soy la directora del Departamento de Ciencia y Tecnología, vamos a celebrar el inicio de este segundo cuatrimestre del año 2016, y para eso contamos con la presencia estelar del doctor Diego Golombek, que para mí es un orgullo personal contarlo entre los investigadores destacados de nuestro departamento, y un miembro importantísimo de la comunidad de la UNQ. Así que él seguramente nos va a dar una clase magistral en el sentido magistral de la palabra, no esas clases expositivas, aburridas, sino una clase magistral para celebrar el comienzo de este segundo cuatrimestre del año. Seguramente nos va a hablar de esto que pasa cuando en las aulas se empiezan a generar ideas, para eso venimos a la universidad, para generar ideas, para divertirnos. La ciencia es divertida, aprender es divertido, investigar es divertido, trabajar es divertido. Todas las actividades que hacemos en la Universidad Nacional de Quilmes son de inclusión, con calidad, y nos llena el corazón poder estar todos los cuatrimestres recibiéndolos y celebrando con ustedes el inicio de clases. Así que como no me vinieron a ver a mí, sino que vinieron a ver a Diego, lo dejamos a Diego que dé la inauguración del segundo cuatrimestre. Bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias, hola a todos, bienvenidos. Empecemos por lo más importante. Gracias a este tipo de tradiciones que organiza la universidad, muchos de ustedes están zafando de la primera clase. Ojo, así que de nada. Pero esperemos que eso sea un poco más que zafar, porque está buenísimo tener tradiciones en una institución. Y en Quilmes tenemos muchas. Y ojalá que esta se mantenga, que nos juntemos, no todos, pero muchos, para iniciar el cuatrimestre, para la entrega de diplomas, para varias acciones que son tan importantes para la universidad. Y efectivamente vamos a hablar de ciencia. No sé si todos son de los tres departamentos y de la escuela, si estamos más o menos variados, pero cuando uno dice que va a dar una charla sobre ciencia, en general puede hasta ser un poco de ciencia ficción y meterse en la cabeza de los otros, lo que en psicología se llama teoría de la mente, y saber qué están pensando. Y yo doy muchas tardas sobre ciencia. Y sé que cuando me presentan con la ciencia de, o la neurociencia, o lo que fuera, hay dos palabras que se forman en la cabeza de la mayoría del público. Y esas dos palabras son, que embole. ¿Verdad? Seamos sinceros al respecto. Vamos a tratar de que no sea así, y tratar de romper un poco esa tradición de que la ciencia es un embole, porque la ciencia es lo que hacemos todo el tiempo. La ciencia es lo que hacemos cuando no te das cuenta, y de eso vamos a hablar dentro de un rato. Y la ciencia es sobre todo lo que hacemos cuando hacemos experimentos. Y vamos a empezar entonces con un primer experimento entre todos ustedes. Muy sencillo. Les voy a pedir que entrelacen los dedos así. Miren que los veo a todos, desde acá. Poné foco. Y ahora les voy a pedir que levanten los dos dedos índices así. Más o menos a la altura de los ojos. Pero más o menos blanditos. Si los tienen duros no funciona el experimento. Y ahora les voy a mostrar, sigan con los dedos entelazados. De hecho, hubo un experimento previo. Sigan así. Pero algunos de ustedes pusieron el pulgar izquierdo arriba, como yo, otros el derecho arriba. Eso es innato, eso es algo genético. Eso lo ligás de papá y mamá, el pulgar que pones arriba. Pero ese no es el experimento que quiero contarles. Ahora, con los dedos arriba, les pido que escuchen, porque desde mi cerebro les voy a dar órdenes al cerebro de ustedes sin que ustedes se den cuenta. ¿Por qué? Porque les voy a decir, miren la punta de los dedos que tienen enfrente. Y gracias a las órdenes de mi cerebro, resulta que los dedos se van a empezar a acercar. Y se acercan. Y ustedes no los pueden parar. Los dedos flojitos. No los pueden parar. Y se acercan, y se acercan. Y se siguen acercando. Se siguen acercando, se acercan, se acercan y se tocan. Tenemos nuestros métodos. Ya vi que hay tres grupos de personas. Primer grupo de personas, empecé a hablar, hicieron un... Segundo grupo, despacito, se acercó, chaca, chaca, chaca. Tercer grupo, a mí no me jode. A mí no. No, no, conmigo. Sacando ese tercer grupo que no sé qué está haciendo en la universidad, ese grupo de escépticos, es muy loco, ¿no? Yo di órdenes, si ya pueden bajar los dedos, ¿eh? Yo di órdenes verbales y de pronto, en la mayoría de ustedes los dedos se acercaron. Y ustedes no querían moverlos. Este experimento es una recontra pavada. Básicamente, se trata de que la posición relajada de los dedos no es esta, es esta. Quiere decir que si vos te relajás de verdad, los dedos se van a ir acercando. Y con esto ya pueden ser el alma de la fiesta. Hoy a la noche van y lo dicen y son unos capos. De esa ciencia yo les quiero hablar. Y si la tengo de resumir, y vamos a probar a ver si puedo ir abajo, sin que acople el parlante. Si la tengo de resumir a esa hacienda... Uy, te voy a matar, ¿no? Si vengo acá abajo. Acá, bien. Tengo de resumir, se trata de eso. ¿Verdad? Digan sí. Oh, sí. Digan sí. Maravilloso. Eso, como todos ustedes saben, es el oráculo de Delfos. Es conocete a ti mismo. Y de eso se trata la ciencia. De conocernos a nosotros mismos. Saber por qué cuernos hacemos lo que hacemos. Por qué tomamos decisiones. Por qué nos gusta algo. A veces, la ciencia te da respuestas completamente contraintuitivas. Porque una cosa es decir, y bueno, yo pienso tal cosa, lo hago y es obvio. A veces no. Y vamos a hacer un experimento que es completamente contraintuitivo. Y el experimento tiene que ver con que ustedes hagan lo que va a decir acá en la pantalla. O sea que... Niágate. Y sonrían. Fuercen una sonrisa. Ché, ché. Están muy contentos. Sí. No tienen clase. Miren que... Ojo. Y mientras fuerzan la sonrisa, viene una pregunta científica. Esta pregunta es posta. Esta pregunta se hace en los laboratorios de ciencia cognitiva. Eh, eh, eh. ¿No se sienten mejor? Posta. Pregúntense al cerebro si por estar forzando una sonrisa no se sienten mejor. Eh. Mientanme. Digan, sí, oh, sí, es maravilloso. Nunca me sentían bien. Bueno, más allá de la mentira, sí, te sentís mejor. Enseguida lo vamos a explicar, pero voy a complicar un poquito el experimento. En lugar de eh, en lugar de sonrisa completa, vamos con siete de espada y siete de oro. O sea, semisonrisa izquierda o semisonrisa derecha. Eh, oh, eh. Eh, oh, eh. Eh, eh. Si alguno tiene botox o cirugía hacia un lado, le va a costar, pero dejémoslo de lado. Eh, oh, eh. Tengo dos preguntas acá. Una es fácil. ¿Alguna de las dos semisonrisas? Eh, oh, eh. ¿Es tan buena como la sonrisa completa? Como eh. No lo piensen. Háganlo. Esta, esta contra esta. No, esa es fácil. Ahora viene una difícil. ¿Alguna de las dos semisonrisas es mejor que la otra? Esta o esta. ¿Alguna de las dos es mejor? De nuevo, no lo piensen. Háganlo. No que sea más fácil, sino que se sienta mejor. Se sienta más alegre. Eh, oh, eh. A ver, ¿cuántos por semisonrisa izquierda? Eh. ¿Cuántos por semisonrisa derecha? ¿Cuántos no sabe, no contesta? Si lo hacen tranquilos, van a ver que efectivamente una de las dos semisonrisas es mejor que la otra. Y eso que parece tan raro es muy fácil de explicar. Seguramente ustedes oyeron hablar de un mito del cerebro que dice que tenemos dos cerebros. El cerebro izquierdo es un cerebro derecho. Es más, que son diferentes. Que uno es más racional y el otro emocional. Es un mito. Es una exageración de cosas que son reales, pero reconto exagerado. Lo que sí es cierto es que cada cacho del cerebro controla el semicuerpo contrario. O sea, este cacho del cerebro controla esta parte del cuerpo, o sea, esta semisonrisa. Este cacho del cerebro controla esta semisonrisa. Si una de las dos se siente mejor que la otra, es que los dos cerebros algo diferente tienen. Igual es un mito, pero ahora acaban de demostrar el mito. Segunda oportunidad para ser el alma de la fiesta. ¿Sí? ¿Eh? ¿Eh? Los van a tener a todos así. ¡Oh! No me digas, boludo. Pero volvamos al primer experimento, que ese sí es difícil. El de sonreír, el de ¡eh! y sentirse bien. ¿Por qué es difícil ese experimento? Porque uno está acostumbrado a pensar que se emociona y luego actúa. Uno piensa que está contento y luego sonríe. Uno piensa que tiene miedo y luego sale corriendo. Y ustedes acaban de demostrar exactamente lo contrario. Acaban de demostrar que uno primero actúa. Uno primero fuerza algo. Por ejemplo, fuerza una sonrisa o sale corriendo y después resulta que está contento. Eso es completamente contentuitivo. Y es parte de conocernos a nosotros mismos. Y esa es la ciencia que me interesa contarles. La ciencia que te sorprende, que de pronto, ¡epa! Pero no había pensado de esta manera. Y sin embargo es así. Pero sigamos un cachito más adelante, ¿sí? Dentro de ese punto de vista, quiero darles una definición de ciencia. Que sería esta. La ciencia es algo que pasa. Y pasa cuando no te das cuenta. Pasa donde estás haciendo otros planes. Cuando estás en el baño, o estás en el colectivo, o estás en clase, o estás en tu casa durmiendo. Pasa ciencia. Y la dejas pasar. Como si fuera algo de todos los días. Y yo les propongo que no la dejen pasar. Sean científicos o no, esto no es para científicos profesionales. Que se detengan a ver qué está pasando. Y cómo pueden entenderlo para entenderse ustedes. Aclaración importantísima. Esta frase no es mía. Es un afano a un gran científico. Esa de la ciencia es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo dos planes. El gran científico es ese, por supuesto. Que en su último disco dijo, la vida es eso de te pasa mientras estás haciendo otros planes. Es el último disco de Lennon. Y la ciencia también. Pero no es la idea de ciencia de tenemos todos, ¿verdad? La idea de ciencia de tenemos es algo que ocurre en los laboratorios, en las bibliotecas, en algunos gabinetes, en el campo, etc. No en las cosas de todos los días. ¿Por qué es eso? ¿Por qué tenemos una idea tan rara, tan equivocada de ciencia? Vamos a pensarlo un poquito y avanzar. Tiene que ver, perdón, tiene que ver con una cultura de que la ciencia está en otro lado. Si yo ahora les pidiera a ustedes otro experimento, que cerraran los ojos y se imaginaran a alguien que haga ciencia. Adelante. Cierren los ojos, imaginen a alguien que haga ciencia. Y permítanme adivinar. Es un hombre, tiene guardapolvo, tiene moscas en la cabeza, pues es roñoso, como todo el mundo sabe. Tiene anteojos gruesos, no vemos un carajo los científicos. Y además tienen un pizarrón en el bolsillo por si se le ocurre una fórmula en el colectivo y hay que anotarla. No, minga, no ese es un científico. Y a ver si ahora les pido, peor aún, les pido ahora, se imaginen a tres científicas. ¿Estamos? Tachen a Marie Curie. Los cagué. No está en el imaginario pensar en científicas, en que el científico puede estar ahí al lado, en la cola del supermercado, en el boliche o en lo que fuera. De hecho, eso está en la cultura popular. Y hace cuatro discos de Fito Paez, un disco que se llama Confía, bastante choto. Por eso no importa. Apareció una frase que dice exactamente esto que yo les estoy contando. Y la frase es esta. Parecés una flaca de exactas, explicando lo que no hay que explicar. Traducción. Parecés una estudiante de ciencias que viene a romper las bolas. Uno quiere tirarse en el pasto a mirar las estrellas y viene el plomo de un astrónomo a contarte sobre las elipses, las supernovas. ¿Qué me importan las elipses y las supernovas? Yo quiero ver las estrellas como si entender el mundo fuera un plomo, fuera aburrido, le quitara belleza, le quitara magia. Y es todo lo contrario. Imagínense que ahora van a un casamiento y no conocen a nadie. Y los mandan a la mesa a 15. Y la gente se empieza a presentar. Yo hago de esto, yo laburo de esto, yo estudio de esto, lo de fuera. Soy científico. Cagamos. Nos arruinó la noche, claramente. Se va a poner a hablar de los taninos del vino, de los rituales de la danza. Y no, no es así. La ciencia es parte de lo que te pasa. No la ciencia profesional. La ciencia entendida como una mirada, como preguntas sobre lo que nos pasa y por qué nos pasa. Si ese es el diagnóstico, si el diagnóstico es hay dos bandos, ciencia y resto del mundo, parte de la responsabilidad es de los científicos. Científicos incluyendo los que estamos en la universidad. ¿Y por qué? ¿Qué podemos hacer los científicos para acercar estos mundos? Un montón de cosas. Primero, contar lo que hacemos. Considerar que contar lo que hacemos es parte de nuestro laburo. Y esto que parece tan trivial, no es trivial. Cuando nosotros contamos lo que hacemos fuera de nuestros colegas, no digo papers o congresos, lo contamos a los amigos, a la familia o lo que fuera, o a un periodista, pensamos que estamos fuera del laburo. Es nuestro tiempo extra. Y no es así. Es parte de nuestro trabajo. Por supuesto, para eso nos tendrían que evaluar. Eso es una discusión particular que podamos contarle a los que nos evalúan. Mirá, además lo cuento. ¿Qué más podríamos hacer? Y bueno, participar en la eterna lucha del bien contra el mal, o sea, de la ciencia contra el periodismo. En el sentido de, irónicamente, por supuesto, para el científico, el periodista, es eso que tergiversa lo que uno dice. Para el periodista, el científico es eso que habla y salen ladrillos. Y no, minga, no es así. Y últimamente no es así, porque se ha acercado mucho este mundo. ¿Qué más tendríamos que hacer? Participar en la comunidad. Ir a la escuela. Participar en olimpíadas, en ferias de ciencia, en el bar con los amigos. Esas son actividades comunitarias en las cuales no estamos los científicos y tendríamos que estar. Y, por supuesto, si nos invitan a inaugurar el cuatimestre de Quilmes, tenemos que venir a inaugurarlo muy alegremente. Pero, ¿qué más tenemos que hacer los científicos? Tener ideas. No solo los científicos, todos. Frente a esta visión de ciencia, que es la ciencia es parte de nuestra vida cotidiana, todos tenemos que tener ideas. ¿Hay una ciencia ahí? ¿Hay una ciencia que tiene que ver con las ideas? A ver, si tiene que ver con eso, ¿y? Le podríamos poner números, podríamos empezar a pensarla científicamente. La pregunta, entonces, es, ¿se puede estudiar científicamente qué es una idea, de dónde sale, cómo fomentarla? Recuerden lo primero, ¿sí? Todo lo que sea ciencia es un embole, con lo cual, si hay una ciencia de las ideas, debe ser un plomo, no queda otra. Y no, hay una ciencia de las ideas, es muy reciente, y vamos a ver un poco de qué se trata. Básicamente, se trata de los números que tenemos acá adentro. Los números que tenemos adentro de la cabeza son astronómicos. Astronómicos en el sentido de cantidad de estrellas, ¿sí? De cantidad de células que hay en un organismo. La cantidad de neuronas que tenemos en el cerebro es enormísima. Son alrededor de 100.000 millones de neuronas. Y eso es mucho, muchísimo. No solo eso, las charlas entre esas neuronas son varios ceros más. Varios órdenes de magnitud más que simplemente 100.000. O sea, tenemos miles y miles y miles de millones de charlas entre neuronas. Y no solo eso, cambian todo el tiempo. Por el solo hecho de yo estar hablando con ustedes, las charlas entre mis neuronas cambiaron. Y las de ustedes también, les guste o no lo que estoy diciendo. Y cambia por unidad de tiempo, por milisegundo, cambian todas mis conexiones neuronales. Hay otro mito del cerebro que dice, el cerebro es como una computadora. Minga, no tiene nada que ver con una computadora. En una computadora vos necesitás el hardware y un código, un software para que ande ese hardware. En el cerebro no. Hardware y software es lo mismo. Para decir esto, me tendría que parar en una caja de manzanas. Porque hardware y software es lo mismo, compañeros, en el cerebro. Porque es así. No tiene nada que ver con el funcionamiento de una computadora. Funciona en paralelo permanentemente. Lo loco es que estos números, todo esto que está puesto acá, están concentrados ahí. Están concentrados en un coso arrugado, feo, viejo, gris, que tenemos ahí adentro del cráneo. Y eso es lo que somos. ¿Algunos recordarán una película hace mucho tiempo, Hombre mirando al sudeste? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Por ahí los más jóvenes. No, véanla, porque realmente es muy interesante. Hay una escena de esta película en la cual el protagonista, Rantes, está en el laboratorio de lo que es el hospital Moyano, hoy, un hospital psiquiátrico, con una muestra de cerebros humanos y lo ordenan limpiar todo. Entonces el tipo está ahí como desgranando cerebros en la canilla y diciendo, mirá vos, mientras rompe un cerebro, mirá vos, esto era este tipo, sus memorias, sus recuerdos, sus emociones, todo estaba metido acá. Y es muy loco pensar eso. Y vamos a poner un poquito de números a pensar eso. Ese coso que está ahí, viejo, arrugado, todo eso, ¿cuánto les parece que pesa? ¿Cuánto pesa en promedio el cerebro humano adulto? Escucho ofertas. 500 gramos, ¿alguien da más, alguien da menos? Un kilo. Vamos a ver si lo vendemos, un poco más. Dos kilos, vamos. ¿Alguien da más, alguien da menos? ¿Cómo estamos? Chan, 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 se vende, se vende, se vende. ¿Cuánto? 480. Epa, te estás tirando a menos. Les voy a decir, el cerebro humano en promedio pesa más o menos un kilo 300, un kilo 350. ¿Ustedes sienten un peso de un kilo 300 en la cabeza? ¿Andan así por el mundo con una pesa sobre el cuello? No. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que tengan una pesa de un kilo acá arriba y no la sientan? ¿Hipótesis? ¿Cómo puede ser que se pueda? De hecho, es así. Subjetivamente, pensás, sentís mucho menos, sentís unos 400 gramos, subjetivamente. Pero pesa más. ¿Por qué? ¿Por qué sentís que pesa menos? ¿Hipótesis? Vamos, universitarios, hipótesis. ¿Tenés una pesa de peso un kilo y pico y no la sentís? ¿Dónde está esa pesa? ¿Está flotando? ¿Está apoyada en el cuello? ¿Dónde está? ¿Flotando en qué? En agua. En agua, en algo muy parecido al agua. Y acá los quiero ver. ¿Y qué sucede con todo cuerpo sumergido en un líquido? No, 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 no. Recibe un empuje de abajo hacia arriba. Equivalente, sí, da una palabra. Vamos, vamos a ver lo logramos. Igual al peso del volumen del líquido desalojado. Principio de... Ah, esa la sabían, guachos. O sea, tenés el cerebro en agua y lo empujan para arriba el agua. Entonces te parece subjetivamente de pesa menos. Pero ese kilo 300 es el cerebro de un hombre o de una mujer. ¿O es lo mismo? ¿Qué onda? A ver, a ver. ¿Cuántas piensan que pesa más el de la mujer? Bien. ¿Cuántos piensan que pesa menos? Ah, ninguno quiere dormir en el living. Le voy a decir. El cerebro de una mujer pesa en promedio unos 150 gramos, puntos suspensivos, menos que el del hombre. ¡Obvio! Ese obvio, además de irónico, es histórico. Eso es lo que la gente dijo. Los primeros tipos que pesaron cerebro. Se vieron que en promedio el de la mujer pesaba 150 gramos, un 10% menos que el de los hombres. Y dijeron, sí, esa es prueba de superioridad, de inteligencia. Todas las cansadas se les ocurran. Hasta que alguien dijo, para un cachito, ¿cuánto pesa una mujer? ¿Cuánto es el peso del cuerpo de una mujer en relación al peso del hombre? Menos, mucho menos. Lo que nos importa acá no es el peso del cerebro, es el peso del cerebro en relación al peso del cuerpo. Y cuando se hicieron las cuentas, no se volvió a hablar más del tema. Así que se imaginan cuál fue el resultado. Pero, ¿dónde nos puede llevar este cerebro? Podríamos hablar un montón. Sobre los rulitos que tiene ahí, la forma, los colores, etc. Podríamos avanzar un cachito. Eso se sabe desde hace muchísimo tiempo. Los egipcios sabían que en el cerebro estaba muy concentrado todo lo que somos. De hecho, este papiro, efectivamente, aparece en Asterix, biografía obligatoria para el curso, debo decir. Y este se llama el papiro Evers, un papiro farmacológico, que te dice, es una especie de bademecum, te dice, para tal síntoma, tal tratamiento. Y en este caso le está diciendo al médico egipcio, mirá, si te viene un egipcio que tiene un agujero en la cabeza, se anda medio tambaleando, y vos le metés el dedo en el agujero, sacás el dedo, sale verde y huele como mil demonios, le tenés mirar a los ojos y decirle, ni en pedo te trato, cual es muy sensato con un tratamiento. Pero lo que ustedes ya se dieron cuenta, y no necesito decirles, por supuesto, es que ahí dice cerebro, ¿verdad? Ya lo habían visto. O sea, el cerebro ya sabíamos que era de esto. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo de entender el cerebro en los últimos 10 años o 20 años? Vamos a hablar un poquito al respecto. En principio hay unas 5 o 6 preguntas de la neurociencia, son las que te queman las pestañas, las que los neurocientíficos nos morimos por saber cómo funcionan. Esto es arbitrario, pero son algunas de esas preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas es ¿dónde están las cosas en el cerebro? ¿Dónde están guardadas? Están guardadas en cajitas. Si hay una cajita de bondad, una cajita de violencia, una cajita de moral. Ustedes por ahí conocen este tipo de dibujos, una cabeza dividida en sectores. Es un dibujo muy antiguo, es del siglo XVIII. Y es algo que se llama frenología. Y lo inventó un señor llamado Gal, que decía que las cosas están guardadas en cajas en el cerebro. Y uno tiene cajas de distintas cosas. Es más, si uno es muy bueno, la caja de la bondad le crece. Si uno es muy algo, la caja de ese algo le crece. Si uno es recontra bueno, la caja de la bondad te crece tanto que te deforma el cráneo y te sale un chichón de bondad. Y el tipo se la pasaba palpando cráneos, vivía así. Ah, chichón de violencia a la hoguera. Eso obviamente es una cansada, ya sabemos que no es así. Pasamos a la hipótesis contraria, todo está distribuido en el cerebro, y hoy estamos un poquitito más en el medio. Segunda gran pregunta de la neurociencia. La conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo sé que estoy vivo? Que tengo un cuerpo, que me pincho y me duele. Que veo un color y es rojo. ¿Cómo puedo saber eso? ¿Qué es el rojo adentro de la cabeza de cada uno de ustedes? Esa es la gran pregunta de la neurociencia contemporánea. De hecho, hay quienes dicen que nunca la vamos a poder responder. Dicen que está más allá de nuestras posibilidades. Y hasta le pusieron un nombre técnico a esta pregunta o a este tipo de preguntas, un nombre realmente complicado, muy imaginativo, muy poético, que es el problema difícil. Para eso les pagamos a los científicos, para les pongan algo el problema difícil. Dejáte joder. Bueno, ¿por qué dicen eso? Porque no nos alcanzan las herramientas que tenemos para entender la conciencia. La mayoría de los neurocientíficos no estamos de acuerdo con eso. Pensamos que estamos lejos, pero claro que vamos a llegar. Seguro que vamos a llegar a entenderla. Nos faltan herramientas, nos falta entender un montón de cosas, pero allá vamos. Tercera gran pregunta de la neurociencia contemporánea. Y nos vamos acercando a las ideas. ¿Cuándo las cosas andan mal? Cuando algo se rompe. Por ejemplo, lo que le pasa a ese señor. Famoso por haber aparecido no una, no dos, sino tres veces en Los Simpsons. Y la tercera vez, Homero lo recibe diciendo oh no, ese maldito lisiado otra vez. Ese brillante va a recibir a Hawking. ¿Qué le pasa a este ñato? Se le mueren los nervios que le dan de comer a los músculos. Por tanto, se mueren los músculos y no se puede mover. Por eso la enfermedad se llama A-mio-trófica. A por no, mío por músculo, trófica porque no le dan de comer. Y no tenemos la más puta idea de qué hacer con esas enfermedades. Si se te muere un nervio de esos, no sabemos cómo hacer para regenerarlo. Sin embargo, dentro de un ratito vamos a ver que tenemos alguna esperanza al respecto. Lo otro es algo tecnológico. Nosotros conocemos el mundo a través de los sentidos. Los ojos, las orejas, la nariz, etc. Pero a veces no nos alcanzan. Para verlo muy chiquito hubo que inventar un microscopio. Para verlo muy lejano hubo que inventar un telescopio. Para ver el cerebro desde afuera hubo que inventar técnicas. ¿Por qué? Porque antes, para entender la función de un cacho de cerebro, ¿qué había que hacer? Abrir el cráneo, sacar ese cacho de cerebro y ver si se perdía la función. Y sí, la función se perdía, pero también se te perdía el paciente, la rata, lo que fuera. No era una metodología muy fina. Hoy podemos ver el cerebro desde afuera. Con esas técnicas que ustedes seguro conocen, porque han visto en los diarios, en las revistas, en algunos libros de texto, técnicas de análisis de imágenes cerebrales. Poder saber qué parte del cerebro se activa desde afuera, sin meterte adentro. Y con esto hemos avanzado muchísimo para entender cómo funciona, incluyendo las ideas que enseguida vamos. Seguimos con un par más de las grandes preguntas de la neurociencia contemporánea. Hay un mito que expresado en argentino podría decirse que es el mito de que en el cerebro adulto neurona que para, neurona que cierra. No sé si le suena un poco el lema. ¿Qué quiere decir esto? Que en tu cerebro, si se te murió una neurona, fuiste. No se regenera más. Y hoy sabemos que es un mito, que es mentira. Que hay neurogénesis en el cerebro adulto. Aparecen nuevas neuronas todo el tiempo. No todo está perdido, muchachos. O sea, todo el tiempo aparecen nuevas neuronas, no en todo el cerebro, en algunos pedacitos. Y esto es interesante, lo descubrió un argentino, un tipo que se llama Fernando Nottegon, que está hace muchos años en la Universidad Rockefeller en Nueva York, y estudia el canto de los pajaritos. Como en toda especie, ¿qué pasa? Cantan los pajaritos para levantarse a las pajaritas. Y él descubrió que el canto de los pajaritos cambiaba de estación en estación mucho. Y dijo, ¡epa! ¿Será que hay nuevas neuronas que producen nuevos cantos? ¿Qué hizo la comunidad científica? Como corresponde, se le cagó de risa. ¿Qué hizo Nottegon? Demostró que había nuevas neuronas en el pajarito adulto. ¿Qué hizo la comunidad científica? Le dijo, eso es cosa de pajaritos. ¿Qué hizo Nottegon? Y otros demostraron que también ocurre en ratones, en ratas, en monos y en humanos. Hay neurogénesis. Fíjense cuando juntemos esto de la neurogénesis con la máquina descompuesta. Cuando podemos convencer a una célula que no sabe quién es de que se transforme en una neurona. Es la cura para el Parkinson. Es la cura para la esclerosis lateral. Es la cura para el Huntington, para el Alzheimer. Estamos lejos, pero ahí estamos yendo a entender cómo transformar una célula en una neurona y que cumpla eso. Y el último punto tiene que ver con la percepción. Con lo que podríamos llamar las puertas de la percepción. ¿Por qué así en homenaje a este señor? ¿Y quién es este señor? ¡No! ¡Jace Morrison! Gracias. No es la Mona Jiménez, no es Calamaro, es Jim Morrison, efectivamente. Que tenía una banda en California, en los 60, se llamaba The Doors, Las Puertas. ¿Por qué se llamaba The Doors? ¿Alguien sabe por qué le pusieron Las Puertas a esa banda tan importante en la cultura así, digamos, alucinógena, por decirlo de cierta manera? Por un libro se llamaba The Doors, un libro que se llamaba Las Puertas de la Percepción. Un libro de Aldous Huxley, el que escribió Un Mundo Feliz, que por ahí leyeron algunos. Ese libro cuenta las aventuras de Huxley con la mezcalina, una droga dura, muy pesada, muy peligrosa. Pero así como Harrison le tomó prestado el título a Huxley, Huxley también lo había tomado prestado a un poeta, un poeta maldito llamado William Blake. ¿Y qué había escrito William Blake? Eso que está ahí. Si las puertas de la percepción se abrieran, todo le aparecería al hombre como es, infinito. ¡Chan! ¿Me están temblando? ¿No se hacen pis? Por ahí no lo dije bien. Si las puertas de la percepción se abrieran, todo le aparecería al hombre como es, infinito. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no sabemos cómo es el mundo. Sabemos lo que las puertas de la percepción nos dicen sobre el mundo. ¿Y quiénes son las puertas de la percepción? Los sentidos. Los sentidos son truchos, inventan cosas, roban cosas al mundo. Pregunta experimental, ¿tienen medias puestas? No hay truco, no hay truco, no se preocupen. No es que ahora voy a ver y voy a mostrar que a uno se las afané sin que se diera cuenta. Claro que tienen medias puestas, va a ser frío. Y hasta que les pregunté, ¿eran conscientes de que tenían algo tocándoles el pie y no era el señor de al lado? No, es una trampa, es un truco de los sentidos. Cuando un sentido se estimula por mucho tiempo, deja de responder. Cuando entras a un lugar que huele feo, al principio decís qué feo que huele y al ratito dejas de oler feo, pero no porque te acostumbraste o porque te olvidaste, sino porque el sentido le deja decir al cerebro que huele feo. Es un truco y nosotros vivimos con esos trucos de los sentidos. A veces no damos cuenta y a veces no. Por eso es tan interesante entender los sentidos para entender cómo conocemos el mundo. Vamos a pasar esto de lado, ¿sí? Por acá. Y pasar directamente a la ciencia de las ideas. Porque todo lo que venimos diciendo ahora es dónde buscar las ideas. Obviamente en el cerebro, tiene que ver con la neurociencia, también en la cultura, pero estoy hablando desde el lado de las ciencias naturales, no de la cultura, de las ciencias sociales. Vamos a hablar un poquito sobre si efectivamente hay una ciencia de las buenas ideas. Puede tener ideas, sí, sí. Está todo bien, todos podemos tener ideas, pero ¿por qué hay gente que parece que tiene mejores ideas que otras? Gente más creativa o lo que fuera. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale una palabrita tan de moda ahora que es la innovación? Si los que somos científicos acá sabemos que cuando pedimos un subsidio, cuando pedimos plata para laburar, siempre al final tenés que poner por qué tu proyecto es particularmente innovador. Y todos tenemos en nuestro disco rígido de la computadora tres archivos que llaman Sarasa 1, Sarasa 2 y Sarasa 3 que alternativamente vamos poniendo ahí por la innovación, bla, 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 bla. ¿Qué cuernos es innovar, ser original o ser novedoso? Y es difícil definirlo. Una posible definición, operativa al menos para esta charla, es innovar es juntar cosas que estaban separadas. Cosas que estaban una acá, otra acá, nadie se había dado cuenta y si las ponés juntas, epa, pasa algo. Y vamos a hacer ejemplos al respecto. Uno de los ejemplos tiene que ver con esto. Esto. ¿Hace cuánto nos acompaña a los humanos? Eso es una rueda, por si lo ven desde atrás. ¿Hace cuánto tenemos ruedas en la cultura humana? ¿Apuestas? ¿Chan? La respuesta técnica, para ser preciso, pues una charla de ciencia es hace muchísimo tiempo. Hay evidencia de ruedas desde hace 10.000 años, más o menos. ¿Y esto? ¿Hace cuánto lo tenemos? ¿Hace cuánto lo tenemos? ¿Hace cuánto lo tenemos? ¿Hace algo que hoy podríamos llamar valija? Valija, baúl, lo que se les cante. ¿Cuándo les parece? ¿Aparecieron las primeras cosas que hoy identificaríamos como una valija propiamente dicha? No, mucho más. Las valijas son medievales. O sea, pónganle del año 1000 para hacer una cuenta, o sea, ahora estamos en 2100, hace mil años tenemos valijas, algo que se parece a valijas. ¿Y esto? ¿Hace cuánto lo tenemos? No la señorita, sino lo que está llevando. ¿Hace cuánto tenemos valijas con rueditas? ¿De cuándo es la primer patente de una valija con rueditas? ¿Apuestas? La primer patente de una valija con rueditas es 1970. 70, 40 y pico de años. O sea, convivimos casi mil años con las ruedas por acá y las valijas por acá y a ningún gil se le ocurrió juntarlas. Eso es innovar, juntar cosas que estaban separadas, meterlas en el mismo lugar y llegar a algo nuevo. Está bien, con esto no vas a ganar un premio Nobel, pero cambiaste la historia. Las primeras valijas con rueditas eran una porquería. Algunos de ustedes no se van a acordar, rueditas grandes, se enganchaban, pero fue algo innovador, claramente. Y veamos algunas otras cosas particularmente innovadoras. En este sentido, innovador en el sentido de juntar cosas que están separadas. Suponete que vas al cine y tenés ganas de ir al baño. O los que tengan hijos se toman una coca de este tamaño y tienen que ir a hacer pica dos por tres y te perdés con Fupanda 3 que perdí todo el tiempo. Y te da bronca porque te perdés la película hasta que alguien junta dos partes del mundo, el baño y la película. Entonces, si vos sabés, en este mingitorio o en este inodoro están dando Kung Fu Panda 3 y vas ahí y no te perdés nada. De nuevo, no es rocket science, con esto no vamos a llegar a la luna, pero juntaste cosas dispersas. O bien, salís del cine y te vas ahí con tu mochila y se larga a llover y te empapás. Te empapás, no, ¿por qué? Porque tenés la mochicapucha. Juntaste la mochila y la capucha e innovaste, juntaste partes del mundo que no estaban juntas. ¿Y qué otras formas de juntar partes del mundo? A mí me encantan las papas Pringles, ¿vieron esas? Son recaras y tienen un cilindro grandote y odio las últimas papas porque tenés que meter la mano ahí y se te rompen todas las papas. Es una porquería. Hasta que alguien, un coreano en particular, inventó las Pringles con piso levantable. Entonces llegás al final y como un lord vas levantando el piso y sacás las papitas de una, ¿quiere, reina? De nuevo, no es algo para ganarte un gran premio, Pring, no baste. O bien, mañana vas a hacer el desayuno y te levantás para hacer una tostada y te sale todo mal, te cortás, se te queman. ¿Por qué? Porque no conocías el gran invento del cuchillo tostadora. A medida que vas cortando el pan, se va tostando. No está buenísimo, no es un buen ejemplo de innovación, de cosas que estaban completamente separadas en nuestra imaginación y de pronto alguien pensó, che, ¿y si los juntamos? Y ese alguien puede ser cualquiera de nosotros. ¿Y de dónde salen estas ideas? Ustedes atienden a la historia de las ciencias y en todos los libros que vean de ciencia va a haber muchas cosas de historia. A los historiadores les encanta hablar de los sueños, de que los científicos sueñan con cosas y de pronto descubren que era algo maravilloso. Y vamos a ver un par de ejemplos al respecto de esto de que las ideas vienen de los sueños. El primer ejemplo es de la química y tiene que ver con un señor muy importante para la química que es este señor llamado Kekulé. Y el chiste de los químicos es Kekulé y su hijito... Perdón, es una universidad. Está bueno, su hijito. Kekulé tenía que descubrir la estructura de un compuesto orgánico, el benzeno, el que se usa para los encendedores. Y no la pegaba. Y laburó muchos años y no la pegaba y hacía esto, debe estar este carbono acá y este oxígeno acá y qué sé yo y no la pegaba. Y cuenta Kekulé que una noche soñó con este monstruo mitológico, el ouroboros, la serpiente que se come a sí misma, el dragón que se come a sí mismo. Donde se despertó Kekulé y dijo, claro, soy un nabo. Yo estaba tratando de encontrar el benzeno pensando en una estructura lineal. Y si fuera un ouroboros, si fuera una estructura que se come a sí misma y es una estructura circular, hizo los cálculos, hizo los experimentos y descubrió la primera estructura cíclica de la química orgánica que es esto, que es el benzeno. Muy conocido, fue un descubrimiento realmente muy importante. Puede ser que lo haya soñado, pero no cualquiera sueña con una serpiente y se come a sí misma y al día siguiente descubre el benzeno. Sé que les pasa a ustedes cuando sueñan con serpientes. Yo dije algo muy al pasar, el tipo laburó años tratando de entender al benzeno. Por eso pudo soñar e interpretar el sueño. Por eso pudo después hacer los experimentos y pensar que era una estructura cíclica. Segundo ejemplo, también de la química. Un ruso, un ruso totalmente chiflado llamado Dimitri Mendeleev, un genio tremendo. El tipo quería describir lo que hoy conocemos como la tabla periódica de los elementos. ¿Se acuerdan de eso? Y no la pegaba. Hacía tablas, hacía un bollito y la tiraba al tacho. Esta no va, esta no va, esta no va. ¿Por qué? Porque quería hacer una tabla tipo señor de los anillos. Una tabla que los contuviera a todos. Esta tabla para todos los elementos. Y cuéntame Mendeleev que estaba un día en su casa, en Rusia, hacía mucho frío, sentado frente a las llamas, sentado en un sillón, y de pronto las llamas empezaron a bailar y le empezaron a hablar. Lo que no cuenta es la cantidad de botella de vodka que tenía al lado del sillón. ¿Y qué le contaron las llamas? Oh, Dimitri, eres un gil. Vos estás tratando de hacer una tabla completa y no conoces a todos los elementos. Si después viene otro ñato y descubre otro elemento, ¿dónde lo metés? Entonces Dimitri se desalió de ese sueño que tuvo con las llamas diciendo, claro, tengo que hacer una tabla incompleta con agujeros vacíos, perdón, con casilleros vacíos donde después puedan entrar nuevos elementos que yo hoy no conozco. Dicho y hecho, creó uno de los grandes hallazgos de la ciencia que es la tabla periódica de los elementos. De nuevo, puede ser que lo haya soñado, que se lo hayan contado las llamas y lo que fuera. Pero el tipo dedicó su vida a la tabla periódica de los elementos. Eso va mostrando un patrón, que enseguida lo vamos a tratar de ir demostrando, este patrón de laburo, 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 y de pronto algo que te saca del lugar te permite juntar y atar cabos. Vamos a pasar a esto de largo. Y esto de tratar de entender científicamente la creatividad es del siglo XX. En realidad es de la psicología del siglo XX, bastante desarrollado hacia la década de 1940. Lo que pasa es que vino la guerra y se pulió todo y la mayoría de los científicos que estaban trabajando en eso se tuvieron que dedicar a otra cosa o se murieron o los mataron o lo que fuera. En particular en Alemania, en algunos reductos científicos que los diezmaron o tuvieron que exiliar o lo que fuera, estaban trabajando en eso los psicólogos, estaban trabajando en tratar de entender por qué hay gente que tiene mejores ideas que otras. Entonces definieron algunas cosas, definieron algo como por qué todos convergemos hacia la misma solución. Si yo les presento un problema a ustedes y lo van a tratar de resolver todos más o menos de la misma manera. Se llama pensamiento convergente, converger hacia la misma solución. Algún niato por ahí diverge y piensa no, pero por qué no lo pensamos de esta otra manera y nos interesa saber por qué ese tipo diverge. O bien, esto, el pensamiento divergente medido con algún test. Y hay muchos test para medir esto. Uno de los más sencillos es un círculo. Te dan un círculo vacío y vos lo tenés que llenar con lo que se te cante. No lo pienses. Poné lo primero que pienses poner ahí. Casi todos nosotros vamos a poner lo mismo. Vamos a poner otra figura, otro círculo, un triángulo de fuera, vamos a poner un smile, dos ojitos y un emoji, una sonrisita y cada tanto va a aparecer un niato diferente. Por ejemplo, acá hay un control, una sonrisita y uno que dice mira, eso puede ser una ventanilla o un ómnibus y ahí hay un tipo que está durmiendo. No es una idea común. No es una idea convergente. Nos interesa saber por qué ese tipo pensó distinto. Y ahí es donde entra la neurociencia. Los psicólogos llegaron a describir el fenómeno, llegaron a entender que había gente que pensaba distinto. Y ahora la neurociencia, entre otras ciencias cognitivas, por supuesto, están tratando de entender un poco más profundamente qué es esto de pensar distinto. Y a eso nos vamos a dedicar. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se entiende? Bueno, una posibilidad es comprarte las obras completas de Bukai y dicen que funciona, o comprarte liching o lo que fuera, pero vamos a hablar un poco más científicamente. Y voy a darles unas poquitas evidencias de trabajos recientes que tratan de entender por qué a veces tenemos buenas ideas. Primer consejo para tener buenas ideas, aburrirse. ¿Cómo? Si está buenísimo. Si recién Alejandra nos decía que la ciencia es divertida, ¿cómo que hay que aburrirse? ¿A qué se refiere esto? Este experimento es muy sencillo. Saber un montón de gente, se la dividió en dos grupos, tipo ustedes, a un grupo se lo puso a hacer una tarea que es un plomo, un data entry, copiar toda la guía telefónica. Muy aburrido. Al otro grupo, situación control, o no hacían nada, o salían a pasear, o veían una película, o lo que fuera. Después de eso, les pedían a los dos grupos que resolvieran una tarea particularmente que requería solución divergente, requería pensar distinto. Los que mejor la resolvieron, más creativamente la resolvieron fueron los que se aburrieron. ¿Cómo? ¿Qué le pasó a ese cerebro cuando se aburrió que después, cuando salió del aburrimiento, le permitió pensar diferente? Segundo tip de pensamiento creativo, ¿sí? El ambiente. En el ambiente en el cual estés, y por ambiente me refiero a luz, color, olor, seguro que modula lo que vayas a hacer. Es un trabajo de science de hace ya unos años que también le pidieron a dos grupos de personas, acá estaban comparando solamente dos colores, que resolvieron un problema que requería pensamiento divergente, uno en un cuarto con luz azul, el otro en un cuarto con luz roja. En este experimento en particular, y es importante destacar eso, porque esto es un experimento de laboratorio, no sabemos si esto funciona en la vida real y en el campo, aquellos que estaban en luz azul, en promedio, encontraron soluciones más divergentes que aquellos estaban en un cuarto rojo. Por lo tanto, a partir del cuatimestre que viene, todas las aulas van a tener luz azul y bola de espejos. Obviamente, esto no se puede extrapolar fácilmente al campo, pero algo hay con el ambiente que tenemos que tratar de entender para ser más creativos. Tercer tip, vivir afuera. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, los que ustedes hayan vivido afuera o sean extranjeros y estén viviendo acá, saben que tenés que resolver las cosas distintas, sobre todo al principio, y lo tenés que atar con alambre. Pero incluso pensar en vivir afuera. Si yo les pidiera, saquen una hoja y hagan composición, tema, mi vida en Singapur. Ustedes tienen que imaginarse lo que es vivir en Singapur. Y después les pido, ahora hagan una tarea que requiere divergencia. La van a resolver mejor. Pusieron a su cerebro en otro estado, un estado de pensarse diferente y van a ser más divergentes, más creativos. Claro, si tienen que elegir dónde vivir, vayan a vivir a lugares particularmente creativos y eso se mide. No miden los sociólogos, lo miden con distintos índices. Uno de los índices se llama índice de creatividad global y es muy sencillo, se basa en dos variables. Una es la densidad de patentes, o sea, cantidad de patentes por cada mil habitantes. En Argentina es bajísima, nosotros no somos un país muy patentador. La otra variable es la tolerancia. Una encuesta que te presenta diferentes condiciones y te dice, bueno, frente a tal condición, cuán tolerante sos del vecino, del colega, todo lo que fuera. Fíjense quiénes están, esto es hace unos años, ahora cambió, en los primeros lugares. Primero, en este esquema estaba Suecia, ¿por qué? Porque el índice de tolerancia así medido era más alto, no necesariamente por las patentes. Segundo, está Japón, ¿por qué? Porque en Japón la densidad de patentes es altísima, o era en este momento. Por lo tanto, algo pasa con el lugar donde vivís que en cierta forma te puede ayudar a ser más o menos creativo y sería nuestra, que en nuestro lugar, la universidad, la provincia, el país, nos ayude también a ser más creativos. Otro tipo, ¿sí? Vieron cuando están haciendo algo y la pasan bomba y el tiempo pasa y no te das cuenta y te llaman a comer y decís, che, pero hace dos horas que estás pintando a los soldaditos para un cacho, ¿sí? Eso se llama, en inglés, flow, ¿sí? En castellano, fluir del tiempo y lo describió este señor, ¿sí? Que los que lleguen a verlo tienen que pronunciar el apellido, ¿sí? Miguelito, digámosle. Y Miguelito llegó a la conclusión depende de dos variables. De cuán difícil es una tarea y de cuán bueno sos en la tarea. Pónganle que la tarea es muy difícil y vos sos un nabo en esa tarea. Te sale muy mal. O sea, estás acá, ¿sí? Tarea muy difícil y vos tenés baja destreza. Te pone ansioso. Puta, no lo puedo hacer. Ponele que la tarea es muy sencilla pero vos sos un nabo. ¿sí? Te da bronca, te pone apático. Puta, nunca voy a poder hacer esto. Ponele que la tarea sea muy difícil, ¿sí? Y perdón, la tarea sea muy fácil y vos seas muy bueno haciéndolo y te relajás. Esto lo hago de taquito. Pero ponele que las dos cosas ocurran. La tarea es difícil y vos sos bueno en la tarea. Ahí fluye el tiempo. No te das cuenta de que el tiempo está pasando y sos más divergente. En laboratorio. En laboratorio, si no te das cuenta del tiempo que está pasando, resulta que tu solución es mejor. No sabemos por qué. Esto es bastante reciente, esta interpretación más experimental de la idea del fluir del tiempo, pero vale la pena una conclusión obvia. Vos tenés que hacer cosas que sean difíciles y cada vez más difíciles para que tu estresa tenga que aumentar también y llegues a ese flujo de tiempo. Otro tip, ¿sí? Si uno tiene que pensar en modelos animales de creatividad, que es lo que hacemos los biólogos, en general usamos modelos en plantas o en animales para tratar de entender algo mucho más general. ¿Y qué van a pensar? Y seguro van a pensar en delfines, en chimpancés, en bichos que uno piensa que son más creativos. Y resulta que no. Uno de los modelos más interesantes de creatividad es el cuervo para gran agrado de nuestro rector. ¿Por qué el cuervo? No sabemos. Pero hay unos experimentos que hace otro argentino llamado Alex Kaselnik, un tipo que está en Oxford hace muchos años, que encontró algo, tengo una película acá pero no se va a ver. Encontró que los cuervos son tremendamente divergentes y creativos. El experimento primero que le encontró fue con una cuerva, se llamaba Betty, se llamaba porque se murió hace un tiempo, y resulta que Betty tenía que agarrar un gusano que estaba en el fondo de un tubo y para agarrar ese gusano, el pico no le entraba, para el gusano le daban un alambre y él metía el alambre, estaba en una canastita el gusano, metía el alambre y no pasa nada. No me jodan, me dan un alambre, está el gusano, no lo puedo sacar. Y al cabo de un rato ¿qué hacía Betty? Ponía el alambre en una piedra, lo tiraba con el pico, formaba un anzuelo, metía el anzuelo adentro y con el anzuelo sacaba la canastita. O sea, una solución recontra creativa y eso, esa divergencia, esa creatividad, el cuervo lo hace con el cerebro del tamaño de un poroto, con lo cual tenemos esperanza, muchachos. Si un cuervo puede hacer eso con ese cerebrito de morondanga, las cosas podríamos llegar a hacer nosotros. No sabemos nada sobre el cerebro de los cuervos. Por tanto, falta mucho para entender este modelo experimental. Esa es la película que no vamos a llegar a ver. ¿Qué más? Nosotros trabajamos en el laboratorio con un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Es el reloj biológico. Y es más, hay personas que son muy matutinas y personas que son muy vespertinas, se llaman los alondras y los búas. Hay personas extremadamente matutinos que bien temprano están bien y a la tarde ya están cansados o extremadamente vespertinos que no se pueden despertar con nada a la mañana. Es más, a veces hasta se encuentran una persona extremadamente matutina con una extremadamente vespertina y se casan. Y ahí los hijos son un milagro. No hay forma de explicarlo. Pero más allá de eso, si uno tiene que elegir a qué hora hacer las cosas, tiene que escuchar a su reloj. Si yo quiero salir a correr y soy matutino, voy a salir a correr a la mañana. Si tengo que dar un examen y soy vespertino, me conviene hacerlo a la noche. De hecho, lo estamos estudiando acá en la universidad como varía con los turnos. Pero si uno quiere ser creativo, tiene que ir al revés. En laboratorio, si vos sos alondra, si sos mañanero, resulta que vas a ser más creativo a la noche cuando tu cerebro está como un poquito mareado. Y si sos vespertino, vas a ser más creativo a la mañana cuando tu cerebro también está medio dormido. Sé que hay un patrón acá, ¿sí? Estar aburrido, irte afuera, estar en contra de tu reloj. Y ahí es como que aparecen ideas. Y si seguimos ese patrón un poco más y vamos al extremo. Lo mejor entonces es estar en pedo o estar dormido. Y es así. Y esto no lo voy a recomendar y lo voy a negar frente a la prensa. Pero en experimentos de laboratorio, personas con una ligerísima, dije ligerísima, no se aprovechen, intoxicación con alcohol, resulta que son más divergentes. Y una persona que está adormecida resulta que también es más creativa para resolver un problema. El patrón es el mismo. Laburo, 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 me obsesiono con un problema hasta que soy el capo más capo de ese problema. Y después me voy. Me voy a pasear, me duermo, me pongo en pedo o lo que se les ocurra. Y ahí tal vez aparezcan algunas ideas. Esto, algunos lo han llamado la regla de las 10.000 horas. Si estar trabajando 10.000 horas en un problema hasta hacerse experto, Pasteur, tipo capo como ninguno, dijo, eso se llama la creatividad, la inspiración viene a las mentes preparadas. Si vos sos un capo, vas a soñar con una serpiente que se come a sí misma y después vas a poder entender de qué se trata. Por lo tanto, ese sería el consejo de las buenas ideas. Ser experto, ser apasionado, ser entusiasta por aquello que estás haciendo y en algún momento correrte. Tener la voluntad de correrse y parar. No te está saliendo bueno para un cachito. Después volvé. Pero por ahí en ese cachito algo pasa que no sabemos qué es lo que pasa. En tu corteza cerebral, en las áreas de asociación de la corteza, que se juntan dos o tres cosas y aparece una idea innovadora como la muchicapucha o los cines en el baño. Vamos a pasar esto de lado. Vamos a llegar al final. Entonces, ¿de qué hablamos en esta charla breve de inicio del cuatrimestre? Vamos un poquito de la ciencia en general, una versión de ciencia en particular, que es la ciencia que te pasa cuando estás haciendo otras cosas. Cuando ni te das cuenta y pasa ciencia. Y es maravilloso eso. Es la mejor sensación que podés tener tratar de entender lo que te está pasando. Y lo perdemos. Los chicos son típicos científicos. Picasso decía todos los niños nacen artistas. Claro que sí. Y también nacen científicos. Cuando un pibe va a quemar hormigas con la lupa, no está la doctora Folgar ahí cerca, ¿verdad? Va a quemar hormigas con la lupa, está haciendo ciencia. Cuando un pibe abre al juguete a ver qué hay adentro, está haciendo ciencia. Cuando un pibe abre al hermanito a ver qué hay adentro, lo está haciendo ciencia. Y lo vamos perdiendo. Esa mirada curiosa, esa obsesión por entender de qué se trata. Después hablamos un poquito sobre neurociencia, sobre entender el cerebro, que es una de las últimas fronteras de nuestro conocimiento en las áreas biológicas, biomédicas, etc. Y por último hablamos de cómo ese cerebro genera ideas, ideas buenas y creativas. De lo que nunca hablamos hasta ahora es de qué es el cerebro, cómo lo definimos, cómo lo define un neurocientífico, un biólogo, un biotecnólogo, lo que fuera. Porque no lo podemos definir de tan complejo que es. Cada día le encontramos algo nuevo, una idea nueva y no la podemos entender del todo. Por lo tanto necesitamos ayuda para definir al cerebro. Y la mejor ayuda que podemos tener los científicos es de los poetas. Y hubo una poeta que definió al cerebro como ningún científico podía haberlo hecho, se llamaba Emily Dickinson y escribió eso justamente. El cerebro es más amplio que el cielo y más ancho que el mar. porque ahí adentro entra absolutamente todo, hasta nosotros mismos y hasta un inicio de cuatrimestre. Muchas gracias. Aplausos. 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 Más seguido esto que podamos festejar cada vez que empiezan las clases y nos encanta que además nos den la oportunidad de pensar sobre esto, sobre cómo construimos ideas que es lo que sucede cuando las aulas se llenan. No sé si alguien tiene ganas de preguntar algo o de hacer alguna consulta. Amedrenta un poco, ¿no? Tantas buenas ideas tratar de decir alguna. Pero, ¿hay alguna por allá? ¿Hay alguien por atrás? Si nadie se anima la hago yo, ¿eh? Ah. Ah, bueno, ahora lo pasamos. Bueno, mi consulta es cómo influyen, porque leí ahí justo que decía algo con respecto a fármacos, cómo influyen en el tema de las ideas y demás lo que podrían ser los psicofármacos, ya sea los antidepresivos, un antipsicótico o un ansiolítico. El fumo, dale, ¿qué antipsicótico? Hacé la pregunta bien, por favor. No, 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 es en serio con los psicofármacos. Sí, me contó el hermano del amigo de un primo. Hay muchas, hay mucha experimentación en psicofarmacología, no me metí con el tema. Es fascinante, porque la historia de la farmacología es encontrar que hay productos naturales que afectan el cerebro. Así empezó, si tomar jugo de algo y te dormía, por ejemplo. Entonces la gente empezó a pensar, epa, si ese jugo te duerme debe ser que algo en las neuronas lo reconoce. Y se llama receptor, ese algo, y se encontraron los receptores para esos jugos. Pero después alguien dijo, ¿para qué cuernos tenemos esos receptores? ¿Esperando que a alguien se le ocurra tomar jugo de liana? ¿O esperando que millones de chinos vayan a un fumadero de opio y fumen amapola? No tiene sentido evolutivamente. Y alguien dijo, ¿será que esos receptores también responden a algo que nosotros fabricamos? Y esa fue la tercera etapa de la farmacología. Encontrar sustancias muy parecidas a las que están afuera, pero que las fabrica tu propio cuerpo. Pastillas para dormir que fabricás vos. Valium que fabricás vos. Cosas parecidas a los antidepresivos o que hacen cosas parecidas. Cosas parecidas al alcohol, al cannabis, a los opioides que los fabricás vos. Como tienen efectos sobre el sistema nervioso, seguro tienen efectos sobre la conducta en sentido amplio. Algunos tienen efecto particular sobre esta idea de innovación y creatividad. La farmacología es una cuestión de dosis. Por lo tanto, seguro es muy límite el dosis como para que tenga un efecto deseado a un efecto tóxico. Ahora está muy de moda y sospecho que por ahí también se orientaba hacia eso la pregunta, lo que se llaman los boosters, los exageradores de, no es exagerador, los potenciadores del comportamiento. Básicamente, la gran mayoría de esos potenciadores lo que hacen es despertar, levantan el alerta. En algunos casos de manera muy brusca, hay un fármaco, por ejemplo, que se llama Modafinil, que lo inventaron las Fuerzas Armadas norteamericanas para tener un soldado despierto tres días. Y no solo eso, porque eso lo podés hacer con anfetamina, si querés, lo que pasa es que has hecho pelota. Vos tenías que estar despierto y después decir, ahora me voy a dormir y dormirte como si nada. Y lo tremendamente peligroso es que funciona. Esto me lo dijo el primo del hermano un amigo, por supuesto, pero el Modafinil te mantiene al palo durante dos o tres días y si tomás cafeína más todavía y después decís, bueno, ya está, ahora me quiero dormir, se acabó la red, ahora dormir. Y te dormís como un angelito. Es muy peligroso ese fármaco, es adictivo como la zamputa, por supuesto, porque quién no querría estar de juerga tres días. No se sabe hacer efecto a largo plazo. Y en esos tres días te entra mucho más. Entonces la sensación subjetiva es que rendiste más. No, yo no sabría decirle, no, 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 no sabría decir al respecto. Por lo tanto, la mayoría de estos potenciadores son agentes que te mantienen en la alerta y la sensación es que si estás más alerta sos más copado, tenés más ideas y no es cierto, simplemente estás despierto. ¿Una pregunta por el fondo? Hola. Estabas hablando de potenciadores y de cosas que nos mantienen alerta. ¿Hay alguna manera, digamos, de la creatividad de que pueda ser suprimida tal vez por alguna emoción violenta o alguna situación traumática que uno pueda haber pasado como para que se suprima lo que es la creatividad que tiene el cerebro? Te voy a dar un ejemplo extremo de esto. Efectivamente, vuelvo a la exageración inicial de que tenemos dos cerebros, uno más creativo que el otro, en el mito el inferio izquierdo es el más racional, en el inferio derecho es el más creativo. Insisto, es un mito, el cerebro funciona todo el tiempo como uno solo, pero hay funciones lateralizadas. Personas que tienen lesiones cerebrales del lado derecho resulta que tienden a ser menos divergentes, menos creativas. Por el contrario, los que tienen lesiones del lado izquierdo, del lado racional, en algunos casos se demostró que son más creativos. Se han hecho pelotas, tenés una lesión, yo no te recomiendo de tener lesiones el lado izquierdo del cerebro para ser más creativo. Pero en esos casos que hubo una lesión, un traumatismo, resulta que el inferio izquierdo no solamente es el racional, sino que encima es el buchón, es el policía del otro que inhibe algunas funciones. es un ejemplo extremo el que te estoy diciendo. Vos estabas preguntando por cuestiones emocionales. La emoción también es una función del cerebro, del cerebro y del resto del cuerpo, por supuesto. Ponele que ahora te asustás muchísimo, ¿dónde se siente el susto? ¿Dónde sienten un susto repentino en el cuerpo? En la panza, en el pecho, en el abdomen. Lo mismo de estar enamorado y sentir mariposas en la panza. Ming, es adrenalina, es medio prosaico, pero es así. La emoción se siente en todo el cuerpo, pero tiene mucho que ver con el cerebro. Por lo tanto, efectivamente, se sabe que emociones fuertes interfieren con la conducta. El ejemplo típico es la inhibición del dolor. Los soldados que son heridos en combate manifiestan después que no les dolía nada hasta que estuvieron más tranquilos y estaban tremendamente heridos. Con lo cual, claramente que hay interferencias. Con la creatividad, yo no sabría decirte si hay ejemplos de estas interferencias, de una emoción fuerte que después te hace menos creativo. Hay un mito, también dando vueltas, de que los buenos artistas, particularmente los buenos poetas o los buenos pintores, tienden a tener algún tipo de psicosis moderada, alguna depresión moderada, melancolía, etcétera. Y hay un par de papers al respecto que estudian históricamente la incidencia de la psicosis maníaco-depresiva en artistas a lo largo del tiempo y encuentran un resultado significativo. Marginal, pero significativo. Así que hay que elegir ¿qué preferís? ¿Ser una persona normal y feliz o estar hecho pelota y pintar los girasoles de Van Gogh? Yo prefiero estar feliz en todo caso. Con lo cual, vuelvo a lo que vos decís. No sé si hay evidencias, no las conozco de esto, de que la emoción de pronto te modifique la creatividad en forma crónica. Pero no me extrañaría si fuera. ¿Cómo sería la relación entre la tecnología y la creatividad? Pensando en que, por ejemplo, chicos más chiquitos, muy chiquitos, ya tienen acceso a la tecnología. ¿Podría tener alguna incidencia en que, no sé si no digo atrofiarse la creatividad, pero sí ser menos creativos? Hay un estudio de un área del cerebro. Hace unos años, no sé si se acuerdan, que ganó el premio Nobel de Fisiología y Medicina, una investigación que periodísticamente se llamó el GPS del cerebro, porque eran neuronas que tenían que ver con la orientación espacial. Hay un estudio de los taxistas de Londres. Londres es un lugar difícil para manejar, un auto, un taxi, manejan a la izquierda. Pero más a eso, hay caminos muy complicados. Y resulta que estos taxistas tenían más desarrollado el área espacial del cerebro. Al menos, no es que la tenían más grande o más volumen, había más actividad en esa área. Esa sería una prueba de que el uso de una parte del cerebro la vuelve más activa. Hay también un trabajo del año pasado, hace dos años, que dice exactamente lo contrario. Que después del uso sostenido de GPS de verdad o de tecnología o de lo de fuera, el área estaría menos activa porque podés confiar ahí afuera. Lo que no está claro es si eso es algo permanente o no. Y por otro lado, recordemos que la tecnología es como mucho una herramienta. Hay muchos artistas digitales, pero el arte no está en la compu, en el mouse, o en lo que estén haciendo digitalmente, o en la tecnología que utilicen. El arte está en lo que ellos le metan. Si aprovechan la herramienta, bienvenido sea. Me parece que el arte es una condición inherentemente humana y si podemos aprovechar la tecnología para mejorarlo, bienvenido. No creo que corramos el riesgo de que nuestros chicos sean menos creativos por tener mayor acceso a la información. Lo que sí tenemos de ser responsables es de qué cuernos hacer con esa información. Estamos bombardeados por información y no sabemos qué hacer. Bueno, información no solamente digital, de todo tipo, y mucho más que en cualquier momento de la historia. Lo que todavía no sabemos, incluso como docentes, qué hacer con toda esa información que no está en los alumnos. Por ejemplo, los alumnos tienen mucha más información que los docentes en todo nivel educativo. Por ahí en el universitario un poco menos, pues más específico. ¿Qué hacemos con eso? Ese es el desafío incluso en la creatividad. Tenés un mundo ahí afuera, ahora aprovechalo. ¿Puede ser durante toda la charla vos te estuviste dando como recetas, por decir así, y la mayoría de los puntos que vos hablabas daban como que podría llegar a ser que para tener buenas ideas una persona tendría que salir como de su zona de confort? Es una forma de decirlo, pero más importante que eso es haber llegado a la zona de confort. O sea, ser experto. La regla de las 10.000 horas. Steve Bosniak para inventar la MAC debe haber programado 10.000 horas. Los Beatles tocaron 10.000 horas en Hamburgo para después volver a Liverpool y ser unos genios. Estoy exagerando un poco, pero esa es un poco la idea. O sea, para poder salir de esa zona tenés que haber llegado. Tenés que haber llegado a algo que es, soy un capo. De esto sé todo. Y llegar a eso es un esfuerzo mucho mayor que después salir. Es cierto, te achanchás y lo que fuera, pero me parece que quedarse solamente con el mensaje que tenés que salir de la zona de confort es muy incompleto. También tenés que haber llegado y haber llegado es un esfuerzo tremendo que vale la pena. Porque si no sos experto en algo, si no te rompiste para saber mucho sobre eso o para haber trabajado en eso, no vas a tener tampoco ideas creativas porque no vienen de la nada, no vienen de la inspiración, no vienen de los sueños. Un gran pensador argentino como Ringo Bonavena decía la experiencia es un peine que te regalan cuando te quedás pelado. La inspiración es algo que te viene cuando estás preparado para aprovecharla. Si no, es al pedo. Una, si hay. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. Cuando hablaste de que a veces hay sentidos como que se apagan o como que nos acostumbramos, ¿eso tiene que ver con la habituación? O sea, cuando uno está estrictamente relacionado, o sea, es como que por una estimulación muy larga ya dejamos de sentir ciertas cosas? Son muchas cosas y son definiciones. Si vos hablas de habituación es un fenómeno de memoria. La habituación es una definición de cuando vos apareás dos estímulos muchas veces y como te habituás en cierta forma a que están relacionados o no. Es lo contrario con el enseñamiento pabloviano. Yo hablé de otro fenómeno sensorial que es la adaptación, que es un mismo estímulo que es muy largo hace que el sentido deje de responder. Después hay otra cosa mucho más a largo plazo que es lo que ocurre cuando una persona está deprivada de un sentido. Si una persona ciega puede desarrollar más áreas corticales de otros sentidos e incluso las áreas que no usa para eso, las áreas corticales de acá atrás, las áreas visuales pueden tomar otro rol. De hecho hay experimentos muy viejos con monos que se les enseñó a manipular muy finamente algo con las manos, a usar muy bien los dedos. El área de la corteza cerebral que movía los dedos creció muchísimo y a monos que se les pegaban los dedos con poxipol, se les pegaban dos dedos así, resulta que las áreas corticales de estos dos dedos se juntaban en una sola y eso es una cosa a mucho mayor largo plazo que tiene que ver con la plasticidad neuronal, con que todo puede ir cambiando con el tiempo en el cerebro. No es lo mismo habituación que adaptación que plasticidad. Bueno, estamos agradecidísimos de que se hayan hecho eco de esta invitación institucional y agradecidísimos con Diego de que se haya prestado y que nos haya empujado a empezar esta segunda etapa de producción intelectual con tanta calidad, un empujón con tanta calidad. Así que, gracias. 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 Aplausos 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 Aplausos